Bueno, pues aquí estamos. Creo que han metido... Eh... Creo que han metido rango dinámico, esto es... Tutoriales, sí, HD. Creo que han montado... Veí el otro día que habían metido... Eh... No, Mad Makin, si acaso... Ah, no, sin Mad Makin. Envolvación, chat de go retringido... El chat de go usa la función de accesibilidad de la consola... Nombre de personaje, sí... Creo que habían metido como el... Este, el... Pero no, no, aquí yo... Eh... Rosado de rayos, aquí está. Ahí. ¿Cómo? Utilizar calidad, claro. A ver si yo hago así... A ver, a ver... Sí, ahí está. Yo quiero el tratado de rayos. Vale. Vamos a continuar... A ver si... Sobrevivimos y... Si... Yo qué sé... Quick. A ver, yo ya maté al pavo ese... ¿Cómo se llamaba el caballo? No me acuerdo cómo se llamaba el caballo... Eh... No, no. A ver... Es que no habría ni de los controles. A ver, a ver... No, era... Creo que era aquí... Aquí, aquí. Ahí está. Vale. Eh... 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 A ver... A ver... Vamos a ver... Ah, vale... Es que... No, 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 no... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver el caballo... Vale... No me acuerdo de nada, de nada, de nada, ¿vale? Aviso... O sea... De nada... Venga, ahí, ahí, ahí... Que vienen... Vale... Esto era para cubrirse... Vale... Se que... Aló... Vale... Aló... Vale... 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 Con esto se marcaba, ¿no? Vea... Míralo... Vea... ¡Ah! 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 Se me ha matado... Vale... 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 Y H sin vida... Y así... Muy bien... Equipamiento... Esta espada hace más daño... A ver... Potencia de ataque... Sí... Más 14... Vale... Esta ya la tengo... Más 12... No... Físico... Potencia de ataque... Vale... Este no me lo puedo poner... Sí... Vale... ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Lo he llevado de escudo ahora? A ver... Este está tonto... Potencia de ataque... ¡Ah! Pero yo creo que no puedo ponerme esto... Vale... Esto no sé qué es... Pero algo es... Vale... Recuerda el objeto... Runa dorada... Vale... Ahora... ¡Uff! Pues no voy a pasar... A ver... ¿Cómo era esto de la...? Aquí... Bueno... ¿Cómo me tomaba una... Pocióncita? Vale... Un momento... Por favor... Un... Un momento... Que empiezan Verás tú ¿Dónde están sus normales? Está para aquí A ver Por esto me agacho No, no quiero que me agache Quiero meter a eso Tío, qué grande Vamos a ver Tú por qué vas tan... Ala, ya me he tomado dos posiciones Madre mía, pero bueno ¿No podemos ir de uno en uno o qué? Aquí, toda la vez Ya como ataco Que no quiero bebida Madre mía, pero... Pero bueno Que te vayas para atrás, retrasado Cambia de arma Me he caído Venga, sí, sí, sí Ven, ven, ven Va, pa' puta Me ha matado Me ha matado Bueno, me ha muerto Venga, siguiente Baja, Julio Vea Hasta luego Ya me he muerto Pues sí ¿Cuánto ha sido la media? Llevo cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos ¿Y por qué no me ha editado aquí esto? Esto no es... Vamos a ver No, que puta madre La voy a empezar otra vez Te voy a salir de aquí, tío Vamos a ver Me voy a cargar a estos pavos Porque me han caído mal desde el principio Escucha, este juego es muy complicado, eh Venga Julio Ven Que me vienen todos a la vez ¿Sabes? No podéis venir de uno en uno ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Para atrás, para atrás! ¡Para atrás, para atrás! ¡Para atrás, para atrás! Uno fuera Ven ¡Míralo! ¡Poción! ¡Poción! Venga, me he cargado a los dos ¡Ole! ¡Mío, güey! Venga ¡Tú! ¡Sus normal! ¿Qué te pasa, tío? ¡Poción! ¡Ven, ven, chulo, ven! Venga ¡Tuyo! ¿Dónde vas, con él? ¿Pero qué haces, hiripollas? ¡Ya! ¡Mírame! ¡Dé con el este! ¡Que te meto! ¡Ven! ¡Sus normal! ¡Ay, ay! ¡Estamos los dos! ¡Vale! ¡No me das nada! ¡Y muérete! ¡Ole! ¡Sigamos! ¡Que no te agaches! ¡Que corras! ¡Cómo se corre! ¿Esto qué? ¿Qué se salta? ¿Esto se... A ver Tendría que cambiar los perfiles ¿Esto qué es? Recuperar una pérdida al tiso ¡Eh! Aquí di materiales Sí que había... Es que la verdad ni todos No, ya mete a nadie ¡Maricón! Bueno va... Tocar la mancha de sangre ¡Vámonos de aquí! Ya me han matado Venga ¡Pues de puta! ¿Acho a alguien me puede explicar cómo se juega este puto juego? ¿O cómo va esto? Yo qué sé Si me han matado ¿Me lo pasará algún día? No A ver Me dijeron mis runas Tengo que cambiar de arma Voy a ir agachado Cambiarte de arma Vamos a ver Eh... No entra... Es que me van a follar Tío Míralo El retrasado Que te calles ya Venga Pero corre Corre No te agaches Que corras ¿Cómo se llama el caballo? ¿Cómo se llama el caballo? Va, que vienen más Bueno Se juntan todos ¿Cómo se llama el caballo? ¿Cómo corro? Pero este tío retrasado Hasta luego Ya Bebe Caballo Quiero el puto caballo Tío Puto caballo El puto caballo Vamos a ver Julio No sé qué ha pasado Pero yo no he sido Seguro No tengo muy claro Bebe, bebe No puedo ahora No puedo ahora ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, hacen notas de arriba ¡Acho, tío! ¡Bien! Hola A ver, ¿cómo era el caballo, tío? ¿Cómo cojones hacia el caballo? Vamos a ver No, no quiero multijugador Quiero Controles Saltar ¿La habilidad? ¿Esto no es? ¡No va a ver! ¡Mi caballo! ¡Hala! Que no quiero pócima Que quiero Tírame al puto caballo Ahora Pero coge las runas ¡Loco! ¡Coge las runas! Mira Tira por arriba Ya se van dando otra vez Es gilipollas Sí que tampoco Coge las putas runas Llámate al caballo Desgraciado Ahora ¡Madre mía! ¡Caballo! ¡Hostia, tío! Me estoy moviendo de muy mala hostia, eh Tronco Pero si es que es súper chungo el juego este, tío ¿Alguien me puede enseñar a jugar? ¡Madre mía, tío! Es que llevo ¿Cuánto tiempo? 12 minutos No sé cuántas veces he muerto ¿No hay un contador de muertes? ¡Madre mía! A ver, caballo Triángulo arriba Vale Venga Vale Que no le de eso ¡Y! Solo hay que llegar a la puerta Matar al Notas Ese que lanza un cohete Y ya nos vamos Pero aquí hay un Notas Yo le meto así La Notas ese Venga, fuera Tengo mi runa Así, ya está Corre Runa perdida Runa Venga, me han matado Por Dios Maquinita ¿Qué viene? ¡Ha chocado, tío! Con tu puta madre, ¿eh? ¡Ya está bien! ¡Miradlo! Solo quiero ¡Joder! Te vas a llevar una hostia Y el Light Que está ahí arriba Pero ¿Cómo se corre? Ya me han matado Ya he perdido la runa Con tu puta madre No me aclaro que esto es de De Alguien sabe jugar este juego De verdad Madre mía, ¿eh? ¿Cómo se corre? No se puede correr Ya está Ya he perdido Todas las mil runas Que tenía Quedan chuparla Fuera Fuera Tenía ahí mil runas Míralo Ahora Es que vendríamos Por la tabla del caballo Mi media de un minuto Sí Muy Sí Muy guay todo Estoy orgullosísimo Le van a dar por culo a la runa Venga, fuera Mira, ¿qué más runas? Es que no Es que no Pero, tío No me gustan los controles Vamos a ver Espera Coge las runas Te echan 100 Vamos por aquí Cojo esto Así que te den paso de tu culo 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 Te había almacenado Madre mía Me podéis dejar Pero Alguien sabe jugar a este juego de verdad No se puede bajar la dificultad de modo ultra mega Pa' tontos Madre mía, tío Y esto no se iba a pasar Vamos, es que Que no, que no Es que no Es que esto no me lo paso ni queriendo, tío A ver Julio Ven pa' acá Eh Es que va a venir el pavo de arriba A tirarme flechitas De esas Fuegosas O sea, a ver El muñeco este retrasado no corre ¿Dónde va? Dame en pa' Dame en pa' Dame en pa' Como que voy a venir Me dejen pa' Coño Vea Mira, ese, ese, ese Ese retrasado La que me estás liando Sí, tú Mira Ya he pasado Ya he pasado Ya he pasado Dejadme en paz, eh Dejadme en paz ¡Hostia! No puedo usar caballo aquí Mira ¡Que me dejéis en paz! ¡Hostia! ¿Qué he hecho yo? Si no he hecho nada ¿Qué es esto? Una máquina Guarda ¡Cógela! ¡Desgraciado! Pero que ¡cógela! Verá Ya está Ya me han matado Tengo que guardar ahí Tengo que guardar ahí Pero es que no me van a dejar estos desgraciados ¿Te puedes ir? ¿Te puedes ir? Mira, madre mía Se van, se van, se van Voy a guardar ahí, ¿sabes? ¡Hostia! Está aquí ¡Puta! El otro está aquí ¡Puta! Voy a cagar ahora Es que os vais a cagar ¡Tú! ¡Julio! Ven aquí ¡Eh! ¡Chist! ¡Chist! Subnormal Cabestro Feo ¡Hoputa! ¡Te vas a cagar, hombre! ¡Te vas a cagar! ¡Sí, tú! ¡Va! ¡Va! ¡Eh! ¿Ahora qué? Esto no lo puedo coger yo No lo puedo usar ¿No lo puedo usar? Sí No, lees mensaje no No puedo usar ¿A este qué le pasa? ¿A este tonto qué le pasa? ¡Tú bien! Bueno ¡Vamos a... Pues 50.000 muertes Ya por lo menos hemos pasado a esta zona Venga Tocar gracia Ahora vuelven al recono Descansar, sí Hay que descansar Y hay que recuperar Vida Subir de nivel No puedo Memorización mágica Ordenar cofre No sé qué Si os digo la verdad Es que no sé ni qué cojones Tengo que hacer En realidad Pero Me da tal hijo puta de este Me da también un TBC Tengo que subir de nivel Y subirme la vida No, la vida y la estamina ¿Qué onda con este caso escudo? Tú, un normal Ven 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 ¿Cómo se rompió la guardia, tío? Ya no me acuerdo Sí Que te mueras, hostia ¡He dicho! Míralo Venga, chupadla Ven Volvemos para arriba Ah, mira Me va mandando para allá Vale Eh... ¿Cuánto Májica tengo de esta? Vamos a ver ¿Este qué hace? Vamos a ver Quiero matar a más gente No hay un botón correr Eh... A ver Eh... Equipamiento Aquí no tengo nada A ver Aquí tengo Esto entiendo que me sube, ¿no? Carga de equipamiento 46,9 Aplomo 46 No sé qué es eso Pero entiendo Que me dará más vida, ¿no? A ver Sobre todo Si Esto me... 12 Esto me baja Pues está Vale Vale Esto me da más Vale Venga Que quiero correr No hay un botón de correr, ¿verdad? Eh, mira Ahí hay cosas de antes Voy a intentarlo Coger mi Yo lo voy a intentar, ¿vale? No, ¿qué me sale ahí? No, hijo puta Vale Chotarla Son dos hijos Te chuta esto, tío No es un nivel 3, ¿eh? Ojo Ah, no Que me ha hecho Toda vida Toda vida Toda vida Toda vida Mira, que ya lo voy pillando Tampoco tiene que ser tan difícil, ¿no? Mira Vamos a por eso Sigilo Sigilo, sigilo, Javier Recuperar una pérdida Ahí, ahí Tampocita Tampoc Vale Vale Cogemos materiales Esto que me da Le va a soldado a Gordy Creo que ya tengo Que casi prefiero jugar al Elder Scroll, tío Bueno, vale Ya me queda a gusto No sé si me dará para... Si no, revivo Sabe, me carga aquí otros cuantos Y ya... Vamos a guardar Vale Yo creo que ya he recargado, ¿no? Sí No están ahí Tengo mi cosiquis Vale Con sigilo Necesito mil para subir de nivel Que tendré que cargarme a esta gente otra vez Es que el Ford ya o cero Del escudo hace grande Vale Vale No sé cómo se rompe la guardia Ahí Pásala, venga No sé cómo se rompe la guardia No voy a por estos dos Primero a por eso No chatee, coño Vale Mierda ¡Ve, ve, 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 ve Que me ha mandado la última maquita Y estoy abajo ¡Me cago en la puta! Quédalo Este tipo voy a hacer de verdad Vale El problema es el gordo de aquí arriba Que lanza cosas Y la stamina me dura un cuento Vale, tengo que subir arriba Una vez me cargan la arriba Ya voy al de abajo, ¿vale? Necesito recuperar mis mil Ya he apretado Ya, es que no hay un botón de correr, de verdad ¡Sube, hostia! Venga Ahora bajo por los motos, tranquilidad Lo que quiero guardar, mis ¿Qué haces, hijo puta? Para, 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 para Atrás, atrás, atrás Venga, ¿quién viene? Venga, chulú Tú, tú Bebe, 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 bebe 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 Bueno, esto está bien, tío Madre de vida Me ha matado Bueno, pero me ha matado Creo que salió la magica No en la La magica, ¿no? En la En el otro lado ¿Esta quién es? ¿Esta también la tengo que matar? Pfff Como tengo que matar a ese No me mueve Vale, he salido aquí Voy a coger mi movida Si voy a intentar subir de nivel Voy a gastar subiendo de nivel ¿Sabes? No sé qué subir, tío Subir de nivel El vigor creo que es la vida, ¿no? Ah, vigor No quiero vida A ver, aguante Fuerza A ver, espérate Esto es PS Tampoco me sube mucho Mente Aguante Tampoco sube una mierda, tío Solo puedo hacer esto Uno de runa Destreza ¿A qué me sube la destreza? El 230 Pero me da la inmunidad Magia Sagrada No quiero eso Quiero Físico Pes Más vida Aguante Y vigor Vamos a subir ¿Ya está? No está Vamos a ver Voy a empezar a jugar al Red Dead Hoy al Red Dead también Por las mañanas a Elder Scroll Online Porque este Este no A mí me parece muy complicado Además se ha cumplido para mí ¿Sabes? Pues hasta aquí por hoy señores Gracias por verme Y todas esas cositas Os quiero mucho A todos